le tienes que ponerlo de pantalla verde y cómo se hace eso ahí donde le pones fondo virtual ahí se le pone gracias y 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 Gracias por ver el video 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 Perfecto Perfecto Te escuchamos Juan Pablo Creo que no se escucha su No te escuchamos Bueno a ver si quieres en lo que solucionas tu problema de audio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adelante Gracias por ver el video 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 Adelante Ok Buenas tardes Esta es una pregunta ¿Cuántas explosiones solares o vintos solares le han llegado a la Tierra? y esta pregunta es para el doctor Primos ¿Cuántas explosiones solares han llegado o han tocado a la tierra en el transcurso de que han investigado de los vientos solares que el escudo ha protegido ¿Cuántos se ven? Pues mira en total muchísimos o sea sol todo el tiempo emite estos eventos, ahí suceden grandes explosiones que luego expulsan estos eyectas se llaman eyecciones de masa coronal y esos pueden llegar a la tierra y causar un montón de fenómenos y no sé si has escuchado que el sol tiene un ciclo de actividad a veces es más activo a veces menos cuando es más activo puede expulsar uno por día cuando es menos activo una esta eyección por día cuando es más activo varias por día y algunas solamente algunas llegan a la tierra entonces durante digamos varios años nos pueden llegar decenas o centenas de estas explosiones a la tierra y causar lo que son las tormentas geomagnéticas que son luego que son estos es un nombre complicado pero describe varios fenómenos que podemos ver en la tierra de los que más bonitos se ven en las regiones polares y se llaman las auroras las auroras polares que son estas luces de muchos colores muy bonitas ahorita el sol se está cada vez más activo y esperamos que de aquí hasta finales de 2025 2026 nos van a llegar muchas de estas explosiones muchas erupciones y que va a haber muchas oportunidades para ver las auroras pero desafortunadamente no desde México sino vas a tener que viajar tal vez a Canadá o lugares así ¿no? Muy bien excelente ¿Alguna duda Samuel? ¿Todo bien? ¿Estás satisfecho con esta respuesta de esta pregunta? ¿Y entonces las temperaturas van a aumentar? No 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 esto no afecta a la temperatura Gracias Excelente muy bien muy bien muy bien bueno entonces ahora sí a ver si Juan Pablo ya retomó su audio a ver si ya puedes realizar tu pregunta adelante ¿Ya me escuchó? Sí excelente Tenía la pregunta de que si los escudos planetarios en algún momento podrían desvanecerse se podrían quebrar Muy bien excelente y esta pregunta nos la va a responder la doctora Xochitl ¿Tu audio está cerrado? Perdón Hola ¿Qué tal? Bueno mira más que quebrarse lo que se ha encontrado es que los campos magnéticos de los planetas pueden variar en el tiempo de hecho el campo magnético de la Tierra no ha sido igual todo el tiempo sino que ha sufrido inversiones o sea la dirección de los polos la polaridad de los polos magnéticos ha cambiado y bueno en la Tierra lo sabemos muy bien porque se ha estudiado con análisis de rocas y con otros análisis del área que conocemos como paleomagnetismo entonces sí puede desvanecerse digamos temporalmente el campo pero no hay de qué preocuparnos eso tarda millones de años entonces ahorita pues no no estamos próximos a que esto suceda y bueno también podrías pensar que como lo comentó la doctora Diana hace unos minutos a veces el campo también se abre pero ahí no es que todo el escudo magnético se desvanezca o desaparezca sino que se abre localmente o sea se le hace como agujerito al campo magnético pero esos agujeros bueno a veces sí pueden ser muy grandes pero el campo se vuelve a reconfigurar y entonces el escudo magnético permanece pero lo de que los cambios que son en escala de millones de años suceden en los campos de los planetas es algo que está comprobado y bueno se ha estudiado de manera detallada para la tierra perfecto muy bien Juan Pablo adelante tienes alguna otra pregunta que quieras responder por sí adelante sí 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 en algún momento si se llegara a abrir del lado donde llegan los las explosiones solares por así decirlo este podrían afectar a nuestro planeta bueno realmente eso sucede muy seguido es parte de lo que también ya platicó el doctor primos cuando llega una de estas grandes explosiones grandes eyectas grandes burbujas de masa del sol esto puede abrir localmente del lado día así es como le conocemos al lado de donde llegan de todo lo que llega del sol puede abrir localmente al campo magnético y eso hace que se originen por ejemplo auroras supongo que todos han oído de las auroras que son un fenómeno muy bonito de grandes luces que se observan en el cielo entonces bueno esas auroras son básicamente producidas por la llegada de estas burbujas de material y otro fenómeno que también ocurre es que las corrientes eléctricas que hay adentro del escudo magnético de la magnetósfera que es el nombre que tiene técnicamente también pueden cambiar cuando llegan estas burbujas y abren localmente al campo entonces si hay afectaciones al planeta muy bien excelente no de que al contrario muy bien bueno entonces vamos con esta segunda ronda de preguntas vamos a iniciar esta segunda y vamos a regresar con los con los participantes para la tercera ronda vayan dejando les recordamos que vayan dejando sus preguntitas en el chat a los que nos están viendo por facebook porque la tercera ronda vamos a hacer todas sus preguntas ¿sale? para todos los que nos están viendo por el facebook live bueno entonces iniciamos esta segunda ronda de preguntas y regresamos nuevamente con carlos aranda adelante carlos con tu segunda pregunta gracias qué tipo de dispositivos se usan para examinar los planetas en las misiones espaciales y esta pregunta es para la doctora diana ok ok ahí está bueno qué tipos de dispositivos se ocupan se ocupan toda clase de instrumentos que puedan por ejemplo medir los campos eléctricos y magnéticos que existen en el material que está en el espacio porque el espacio no está vacío el espacio que está entre los planetas entre los cometas entre los asteroides está lleno de material que proviene principalmente del sol entonces estos instrumentos pueden medir campo eléctrico campo magnético pueden medir por ejemplo también el número de partículas que pasan por una cierta área pueden medir las velocidades así como los autos tenemos estos instrumentos que miden qué tan rápido va el auto a bordo de las misiones espaciales también se pueden se crean instrumentos obviamente son instrumentos especiales diseñados para poder medir específicamente esa esa característica en el espacio pero básicamente van a medir densidad velocidad obviamente la temperatura del material que está ahí también se puede medir identificar por ejemplo instrumentos que puedan discernir si se trata de partículas de oxígeno de hidrógeno si son carbonos o etcétera entonces en realidad se lleva un buen número de emisiones perdón de experimentos una misión espacial puede llevar del orden de seis experimentos y cada uno de estos experimentos puede llevar del orden de tres o cuatro instrumentos cada uno entonces lleva si hacen ahí un cálculo muy simple pues lleva puede llegar a llevar hasta no sé quince veinte instrumentos a bordo de la misión muy bien excelente Carlos alguna pregunta duda todo quedó muy claro muchas gracias muy bien excelente bueno yo sí tengo una duda para Diana con respecto a esta pregunta estamos hablando de cómo son cómo funcionan estos dispositivos que andan en las misiones espaciales pero supongo que dependiendo de cada planeta en el que estemos pues debe tener ciertas consideraciones por ejemplo me imagino que en Saturno como tiene un campo gravitacional fuerte debemos de tener ciertas consideraciones nos podrías explicar un poquito más sobre esta pregunta sí pues bueno cada misión tiene que tener tiene que estar construida de manera tal que no sólo pueda medir como dices cada uno de los ambientes pero también tiene que obviamente ser resistente a los distintos ambientes en donde están entonces por ejemplo hay recientemente se lanzaron dos misiones que están cuyo objetivo es orbitar el sol de manera más cercana hasta la fecha no se tenía nada muy muy cerca de eso que estuviera midiendo los parámetros del material que hay en el medio interplanetario cerca del sol y ahora sí los hay y claro estas misiones tienen que estar digamos protegidas podemos decir que están protegidas por materiales específicos que por ejemplo eviten un sobrecalentamiento de la nave que lleva todos los instrumentos entonces cada una de estas misiones pues va a tener diferentes características de acuerdo a qué es lo que va a medir porque pues no es lo mismo usar un termómetro para medir temperatura corporal de nosotros que puede llegar hasta 40 y no sé un termómetro regular de estos con mercurio si uno es muy viejito y todavía conocen esos termómetros pues anda del orden de 45 pero si tomas un termómetro de estos con los que te miden la temperatura ahora cuando vas a la tienda pues alcanzan temperaturas muchísimo más altas entonces también en el mismo sentido las misiones espaciales tienen diferencias en los instrumentos claro de acuerdo al ambiente y además la propia nave tiene está diseñada de cierta forma para que esté protegida de altas temperaturas de radiación y obviamente la órbita en la que estas misiones viajan es decir no viajan de manera azarosa estaba bien planeado por dónde van a viajar pues también eso está muy 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 cuidado para que la misión llegue a donde tiene que llegar y pueda medir aquello para lo que estaba diseñar exacto muy bien bueno pues muchísimas gracias bueno continuamos con nuestras preguntas ahora es el turno de Federico él este va a hacer la la pregunta para la doctora Xochitl adelante sí gracias es sobre cuáles son las teorías que existen actualmente que expliquen el enigma de la temperatura de la corona del sol adelante me escuchan ya ya vi yo ya me había emocionado contestando porque es una pregunta muy interesante que además todavía no tiene una respuesta conclusiva nada más para los amiguitos que nos estén escuchando que no sepan cuál es ese enigma de la temperatura de la corona del sol lo voy a contar brevemente lo que sucede en el sol es que la capa más externa de su atmósfera que conocemos como corona es muy caliente está a millones de grados kelvin y no sabemos exactamente por qué es tan caliente porque lo que esperaríamos es que el material del sol se vaya enfriando conforme nos alejamos del núcleo de nuestra estrella pero justamente al entrar a la corona el material sube y está como les decía yo a uno o dos millones de grados y bueno hay varias teorías una de las teorías es conocida como teoría de micro ráfagas y aquí lo que tenemos es que se piensa que hay pequeñas explosiones chiquitas por eso son micro pero que hay muchas y que esas explosiones contribuyen a calentar al material de la corona otra teoría que hay es que en el plasma en el material que forma la corona se mueven ondas hay fluctuaciones que se mueven y otra de las teorías es que estas ondas se van amortiguando van haciéndose chiquitas conforme viajan en la corona y que eso puede también calentar al material o sea estas ondas le dan energía al plasma y con eso se calienta pero bueno esto del calentamiento sigue siendo un tema de investigación que algunos de nuestros compañeros en el instituto y en otros países están trabajando y pues todos los amiguitos de la audiencia están invitados a pues que cuando sean grandes contribuyan a entender más sobre el calentamiento de la corona si exacto justo aquí puede estar el siguiente que descubra ese enigma y nos lo pueda compartir muy bien excelente duda Cédrico todo está bien no ninguna duda gracias excelente muy bien con gusto y ahora pasamos al turno de Mateo Mateo por ahí nos va a hacer otra pregunta si gracias hasta dónde y con qué fuerza llega el clima solar en el sistema solar y esta pregunta es para el doctor Primo hasta dónde llega el clima solar bueno hay que bueno la respuesta es un poco compleja ¿no? lo que pasa es que todo lo que sale del sol sea lo que se llama viento solar o las explosiones que salen de él viajan entre los planetas en el espacio donde están los planetas y todo y llegan a un límite ¿no? y este límite hasta dónde llega es se llama tiene un nombre se llama heliopausa pero encierra una burbuja de espacio que se llama heliósfera ¿no? entonces es un espacio alrededor del sol que este hasta hasta y hasta allí es donde llega el viento solar digamos y ya que uno se sale de ahí un poco después ya empieza lo que es el espacio interestelar o sea el espacio entre las estrellas una vez que sales de la heliósfera ya sales de del dominio del sol este este aunque tiene nombre esfera no es una esfera como no es redonda ¿no? sino es una como una burbuja extendida y y digamos a distancia digamos que más cercana al sol a la que se encuentra al borde de esta heliósfera está a unas cien unidades astronómicas una astronómica es la distancia entre sol y tierra entonces está alejada está cien veces más allá a una distancia cien veces mayor a la distancia que nos separa a nosotros del sol ¿no? entonces está a una distancia muy grande y debido a que está a una distancia tan grande hasta ahora solo ha habido dos naves espaciales que llegaron hasta allá hasta el borde de la heliósfera se llaman Voyager o Viajeros 1 y 2 ¿no? de todas las naves espaciales que hemos mandado al espacio solo dos han podido cruzar esta frontera muy bien ¿alguna duda? pero otra alguna otra pregunta Mateo no muy sorprendente esta la respuesta que me dio el doctor muchas gracias gracias no al contrario los estamos agarrando en curva aquí a todos los a todos los investigadores porque estos niños están muy muy preparados como están viendo a ver a ver nuestro público qué tal qué tan preparado está para también agarrarlos en curva y bueno para terminar esta ronda Juan Pablo también por ahí tiene otra pregunta adelante este mi pregunta es es con lo que ahorita la profesora Diana acaba de decir ok adelante en la cuál es la nave que más cerca ha llegado del sol y cómo se llama bueno ahí ya y algo sobre la misma nave adelante Diana este la nave que ha llegado más cerca se llama Parker Solar Pro ha llegado a una fracción de me parece punto está diseñada para que llegue hasta punto tres unidades astronómicas es decir agarra la distancia entre el sol y la tierra y eso es uno y toma solo 0.3 de esa distancia y esa es la distancia en la que está diseñada para que llegue se llama Parker Solar Pro está dedicada o está diseñada a estudiar exclusivamente el sol y es bien importante porque efectivamente esa es la única que va a llegar muy muy cerca de hecho se habla de que es una misión kamikaze que es una misión kamikaze que va a intentar no solo acercarse al sol sino que eventualmente poder ya entrar a la atmósfera del sol y que va a pasar ahí pues probablemente la nave va a ser desintegrada pero antes de ello vamos a poder tener toda la toda la información que la nave estuvo recopilando y es bien interesante además es la historia de esta nave porque se llama Parker porque uno de los investigadores más importantes del área de las ciencias espaciales se llama se llamaba Eugene Parker y él hizo un descubrimiento muy muy importante básicamente lo que descubrió es que el sol la capa más externa del sol la corona que a veces si ustedes ven imágenes de eclipses solares se ve alrededor de este círculo negro se ve como un anillo de luz eso es la corona del sol la atmósfera del sol y resulta que la atmósfera del sol no está quieta se mueve y se va expandiendo se va expandiendo y todo el espacio que está entre el sol y los planetas está lleno de material de esta atmósfera solar entonces él hizo ese descubrimiento él propuso que existía que existía este material que se estaba que estaba llenando todo el medio interplanetario y en honor a él se le puso ese nombre a esta misión muchas gracias por la respuesta muy bien excelente muchas gracias bueno pues ahora Diana por ahí ya tenemos algunas preguntillas en Facebook que nos va a hacer el favor de ir leyéndonos adelante pues de hecho tenemos una muy buena cantidad de de preguntas de Facebook entonces yo creo que lo que podemos hacer es vamos a hacer vamos a intentar romper un récord de cuantas preguntas podemos responder en el menor tiempo posible porque tenemos bastantes por cierto un saludo a todos los alumnos de la comunidad caso del instituto caso y anexas que han estado siguiendo este esta transmisión y entonces yo les voy dando las preguntas y por ahí a Primo y a Xochitl y nos vamos yendo lo más rápido que podamos pregunta para Primo pregunta Annalie ¿qué es el espacio-tiempo? Hablando de agarrarnos en curva ¿no? Nos agarraron en curva definitivamente espacio-tiempo es 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 básicamente lo que suena los los físicos creo que empezando con Albert Einstein en algún momento decidieron que que tiempo y espacio no son dos cosas completamente separadas e independiente una de otra sino que el tiempo se puede considerar como una dimensión ¿no? que es como parte del espacio dime ¿qué me refiero con dimensión? si hablamos del espacio normal dimensión es muy fácil de explicar hay una dimensión que digamos que podemos decir que es para adelante para atrás otra izquierda derecha digamos otra podemos describir aquí como arriba abajo así muy sencilla ¿no? Einstein dijo no hay una cuarta dimensión que es básicamente el tiempo ¿no? un poco modificado y entonces él decía es que el espacio si nosotros decimos espacio tiene tres dimensiones ¿no? porque dije podemos movernos para arriba para abajo izquierda derecha adelante y atrás el Einstein dijo no el espacio tiene cuatro dimensiones porque también nos movemos a través del tiempo ¿no? entonces los físicos fusionaron el concepto de tiempo el concepto del espacio y formaron este concepto de espacio tiempo es como una fusión de estas dos cosas ¿no? aunque aunque no estoy seguro que van a entender mucho es un concepto bastante avanzado ellos veremos que nos cuentan después de ello pero gracias por las preguntas y como notan si efectivamente hay unas preguntas muy de cosmología muy de astronomía pero un científico espacial tendríamos que estar preparados para todo y haremos lo posible por responder todas sus preguntas ahora vamos a algo mucho más cercano a lo que con lo que trabajamos día a día y Xochitl pregunta Rosalba Sid en el Facebook del Instituto de Geofísica ¿de qué está compuesto el sol? ah bueno eso sí es más cercano a nuestra área de expertise bueno el sol básicamente es está compuesto de hidrógeno y de helio y tiene una pequeña cantidad un porcentaje pequeño de elementos más pesados hay oxígeno hay hierbas pero como dije en su mayoría es una esfera gigante de hidrógeno y de helio y estos elementos pesados que existen en menor cantidad están en las capas más bajas en la corona por ejemplo están casi en la fotósfera y muchas veces cuando salen eyectas del sol vienen con una pequeña contaminación de estos materiales más pesados ok perfecto primos tan rápido como podamos pregunta erica en el facebook de ciencias espaciales cómo es que las naves espaciales cuando regresan de algún planeta cómo es que ellas pueden estas naves pueden volver a atravesar el campo magnético de la tierra qué les puedes decir sobre ello ah sí mira el campo atravesar el campo magnético no es ningún problema o sea el campo magnético es obstáculo para por ejemplo viento solar que es un plasma o sea es un gas donde sus constituyentes que son los átomos están separados entonces se constituye de partículas con carga eléctrica positiva y negativa entonces por eso el campo magnético es un obstáculo para ese tipo de sustancias la nave espacial no es una nave no tiene carga eléctrica es neutra decimos por lo tanto puede atravesar todos los campos magnéticos no es un obstáculo para eso lo que es un poco más el obstáculo sería la atmósfera terrestre porque la nave no puede nada más entrar dentro de ella porque porque en el momento que entra directo a la atmósfera se empieza a calentar mucho debido a que tiene una velocidad muy alta entonces ahí tienen que tener un poco más cuidado y calcular bien el ángulo bajo el que va a entrar volver a entrar a la atmósfera de la tierra para que no se queme entonces el campo magnético no es un problema el problema sería más la atmósfera ok gracias por esa respuesta pero nos pregunta también por ahí Paula es cierto que hay un planeta igual a la tierra y si es así podríamos vivir allí y tal vez esa la puedo responder yo mientras les doy respiro a Soche de a primos de las las preguntas que vienen se habla que por ejemplo Venus es un planeta le dicen la gemela de la tierra porque tiene características muy similares sin embargo su atmósfera ha cambiado con el tiempo y entonces ya no su atmósfera ya no sostiene lo que conocemos como efecto invernadero que es el efecto que por ejemplo en la tierra permitió que se originara la vida en la forma que la conocemos Marte también en algún momento tuvo una atmósfera similar a la tierra pero tampoco la tiene actualmente de la misma forma entonces hay hay planetas parecidos a la tierra si Venus Marte son similares a la tierra hay algunas lunas de Júpiter que tienen características similares a las de la tierra sin embargo vivir ahí resultaría muy complicado a lo mejor ustedes han escuchado por ahí noticias como de que se está planeando tener una la colonia Marte número uno en Marte pero eso implicaría construir ciudades que estén completamente cubiertas porque no podrían estar expuestas a la atmósfera de ese planeta más o menos para contestar rápidamente la pregunta y nos preguntan también Xochitl en relación a los planetas ¿qué pasaría si Mercurio tuviera lunas y cómo se vería desde la tierra si lo pudiésemos ver a Mercurio con sus lunas? Bueno esa nunca lo había pensado es una pregunta bonita y curiosa bueno todo dependería del tamaño del tamaño de las lunas o sea no pasaría nada la primera parte de la pregunta es qué pasaría bueno simplemente estas lunas orbitarían alrededor de Mercurio y si las podríamos ver o no desde la tierra pues dependería del tamaño de ellas pero no las veríamos para nada como vemos a la luna hay planetas por ejemplo como Júpiter que tiene lunas muy grandes y desde tierra no las podemos ver como la luna se pueden ver con telescopios y eso es lo que podríamos hacer si es que Mercurio tuviera lunas y bueno nada más como breviario cultural me gustaría comentar que Marte tiene lunas Júpiter y Saturno tienen muchísimas y bueno obviamente también nuestro planeta tiene su satélite ok gracias pregunta para para primos Cintia Rodea Castillo nos escribe desde esta cuenta Luis tiene siete años y él nos quiere preguntar cómo es que los astronautas pueden salir a la atmósfera sin que se queme su nave espacial más bien perdón cómo es que pueden salir de la atmósfera sin que se queme su nave espacial cómo puede entonces cómo todo el cohete puede salir de la atmósfera es que mientras al momento de lanzar un cohete para arriba su velocidad es alta pero no es tan alta como para calentarse a unas temperaturas muy muy altas y aunque se calentara a las temperaturas muy altas las naves especiales o sea tienen un recubrimiento están cubiertas de un material muy especial que aguanta las temperaturas altas que no solamente las aguanta que no se queme la nave sino que tampoco deja que las temperaturas se empiezan a propagar hacia adentro que no deja que el interior de la nave se empiece a calentar este material es muy interesante porque tú lo puedes calentar a mil grados centígrados o 500 grados centígrados digamos y sostenerlo en la mano y no te va a pasar nada entonces esta es la razón esta es la protección que se usa para que las naves especiales y que los astronautas estén a salvo durante despliegue y aterrizaje ok Sotje es nuestra nuestra experta en magnetósferas planetarias preguntan por aquí por qué existe este escudo planetario por qué existen las magnetósferas bueno hay dos ingredientes fundamentales uno es el campo magnético de los planetas y estos existen básicamente porque dentro de los planetas hay corrientes eléctricas que generan estos campos magnéticos y el segundo ingrediente es justamente el viento solar hace unos momentos hace un ratito platicábamos de esta emisión que viene todo el tiempo del sol y estas partículas son partículas con carga eléctrica son protones bueno iones y electrones entonces este material no puede penetrar fácilmente al campo magnético de los planetas y por eso se forman estas corazas magnéticas si el viento solar no existiera los campos magnéticos de los planetas seguirían existiendo pero serían en su mayoría dipolos o sea serían con la forma de el campo magnético de un imán pero a la hora de interactuar con el viento solar se forman estas burbujas que son como achatadas del lado día y muy largas del lado noche se parecen un poquito a la forma de un cometa y relacionada con estas magnéticas planetarias el viento solar finalmente estos son escudos protectores preguntas Sol Regina ¿el viento solar afecta el campo magnético terrestre? Sí bueno el viento solar pristino digamos el que no está perturbado lo único que va a hacer es hay veces que ciertas partículas se pueden colar por los polos porque ahí hay unas regiones donde no hay campos donde el campo es muy débil pero el viento solar que no está perturbado no afecta bueno sí afecta un poco porque achata al campo magnético eripolar de hecho esta magnetosfera por eso son achatadas del lado día como lo mencioné y muy alargadas del lado noche porque el viento solar está acotando al campo magnético planetario ok tenemos ahora unas preguntas más bien planetarias primos pregunta Rosalba ¿qué tan grande es Marte? supongo que en comparación con nuestro planeta con la Tierra Marte es como una mitad o un tercio del tamaño de la Tierra es un planeta bastante más pequeño también tiene una atmósfera como la Tierra pero esta es muy tenue entonces por eso es un planeta también frío entonces pues es de hecho si vemos de los si ponemos si tomamos todos los planetas en el sistema solar el digamos el más pequeño sería Mercurio y después ya creo que después viene Marte es el segundo planeta más pequeño de todo el sistema solar ok y preguntan en relación a planetas también por ahí ¿cómo es que se originaron los planetas? ¿cómo se formaron? ¿qué nos puedes decir? de hecho esta es una pregunta muy interesante porque todo el sistema estelar o sea como sistema estelar aquí significaría sol con todo lo que lo rodea los cometas los planetas etcétera empieza en una enorme nube ¿no? nube no de agua como aquí en la Tierra sin nube de gas que es más que nada se llama hidrógeno ¿no? entonces esta nube empieza a colapsar y cuando mientras colapsa se empieza a formar se empieza a girar entonces en el centro de esta nube colapsada se empieza a formar un disco ahora la parte central del disco eventualmente se colapsa mucho se empieza a calentar mucho empieza y se vuelve estrella y en el el material que está en el disco también se empieza a condensar y este y de este material se empiezan a formar primero lo que se llama planetas simales que son como digamos planetitos chiquitos ¿no? que después colisionan entre ellos y entonces se juntan y empiezan a formar los planetas ¿no? entonces todo aunque el sol parece muy diferente de los planetas originalmente proviene de la misma de la misma mezcla de gases ¿no? que los planetas ¿no? entonces y esto en caso de nuestro sistema solar sucedió hace cuatro mil cuatro mil quinientos sesenta y cinco algo así millones de años ¿no? y de hecho este el momento de de que decimos que nació el sistema solar está definido con el con la formación de unas cosas que se llaman condritas que son que los encontramos todavía en la tierra ¿no? entonces y que nos pueden revelar muy bien hace cuánto tiempo se formó ¿no? entonces más o menos así es la historia yo no te escucho Diana creo que tienes apagado el micrófono listo gracias tenemos una cantidad bárbara de preguntas en el en el facebook pero bueno creo que ahora es momento de regresar el micrófono a a nuestros pequeños invitados a los que tenemos aquí en en el zoom y creo que vamos a comenzar la siguiente ronda de preguntas Carlos sí correcto vamos a vamos a dar inicio a esta a esta última ronda de preguntas entonces vamos a iniciar nuevamente con con Carlos adelante tu pregunta sí muchas gracias ¿qué los inspiró a estudiar ciencias espaciales? muy bien esta pregunta la van a responder este pues los tres así muy brevemente adelante adelante bueno pues son fueron varios factores digo a mí desde chica me daban curiosidad muchos fenómenos naturales y me gustaban mucho las matemáticas y bueno algo que me inspiró muchísimo fue que en mis épocas cuando era yo creo que como de la edad de ustedes fue cuando se proyectó la serie cosmos en donde se hablaba pues de las estrellas de los planetas y pues a mí me encantó y también desde muy chica me gustó mucho observar el cielo o sea el cielo estrellado sobre todo cerca del mar entonces pues cuando decidí escoger una carrera quise saber más sobre cómo se comportan los fenómenos en el espacio el doctor Primoz sí bueno yo este de hecho yo estudié astronomía entonces de formación de astrónomo y yo a mí me interesó hasta muy chiquito yo me acuerdo que mi papá un día me regaló un binocular y a mí se me ocurrió voltearlo para arriba en la noche y ver estrellas y vi que son de muchos colores etcétera después lo volteé hacia la luna y incluso con este binocular chiquito ya pude ver este montañas en la luna aunque apenas se veían pero ahí estaban entonces a mí esto me atrajo mucho porque me empecé a preguntar qué son todas estas cosas cómo se formaron por qué las estrellas tienen diferente color después me fui astrónomo aficionado este tuve un telescopio en aquella época yo vengo de un país llamado Eslovenia no había muchos telescopios ahí de hecho y el que yo tenía lo hizo un señor lo hizo con sus propias manos entonces eso como que también estuvo muy divertido y ya después después pues ya terminé mi primaria prepa entonces me puse a estudiar física ya después astronomía y por muchas cosas me empecé a interesar en los fenómenos que suceden en nuestro vecindario que es que es en el sistema solar entonces ya me especialicé en física especial muy bien y Diana ah pues mi historia es parecida yo tenía curiosidad me había cosas que me pasaban alrededor y me daban curiosidad saber como por qué funcionaba de cierta forma algo y me gustaban entonces las matemáticas me gustaban las clases de ciencias naturales en la primaria después estudié física pero la parte que me hizo finalmente decidir regresar al área de ciencias espaciales fue que hice una estancia de verano con una investigadora que hacía ciencias espaciales y en esa edad en esa época yo era adolescente tenía más o menos la edad que tienen varios de los que están aquí acompañándonos y me di cuenta que era una actividad que me gustaba hacer me di cuenta que quería hacer algo así mi primera opción no fue ciencias espaciales de hecho estaba interesada en otros temas pero después regresé al área de ciencias espaciales así que si de pronto ustedes se encuentran convocatorias para hacer veranos de investigación o ir a visitar a los investigadores a ver qué hacen y de verdad qué hace el científico pues vayan apúntense porque pueden por ahí pueden encontrar inspiración para lo que quieran hacer muy bien muchas gracias y al respecto la siguiente pregunta es la de Federico nos va a hacer la última pregunta adelante sí gracias es cómo funcionan las misiones espaciales que orbitan el sol este para medir su comportamiento en todas las direcciones y esta es para la doctora ¿puedes repetir por favor la primera parte que no no te escuché claramente? sí ¿cómo funcionan las misiones espaciales que orbitan el sol para medir su comportamiento en todas las direcciones? ah bueno mira estas misiones depende cuál cuál misión pero por ejemplo las que están ahorita Parker Solar Proof y Solar Orbiter lo que hacen es que tienen órbitas que se van acercando y alejando del sol para que cada vez logren acercarse más sé que lo expliqué un poquito revuelto pero bueno lo que tienen además es varios instrumentos montados encima y las naves giran entonces por ejemplo si quieren medir la velocidad del viento solar lo que van a hacer es que tienen una especie como de abanicos y por ahí entran bueno son no abanicos unos como conos y por ahí entran las partículas del viento solar y miden en qué dirección llegaron y con qué energía entonces de ahí tú puedes traducir a velocidad y también como las naves van girando pues el cono este por donde van entrando las partículas va girando sobre lo que se llama un eje de rotación de la nave entonces por eso pueden medir en todas direcciones las componentes por ejemplo de la velocidad del plástico ahora el campo magnético se mide con antenas entonces también llevan unas antenas para ver en qué dirección hay campo magnético y a partir de ahí se construyen los los vectores de campo magnético muy bien muchas gracias alguna otra pregunta Federico todo bien no muchas gracias excelente bueno ahora toca el turno de Juan Pablo para realizar su última pregunta adelante es en este caso son dos preguntas la primera es que si pensaban ser pensaban investigar sobre el espacio cuando eran pequeños se veían así de pequeños esta a ver por ejemplo Diana pues no creo que tal vez me gusta preguntarme cosas como en general de todo si tal vez en primer momento cuando era muy pequeña si pensaba yo quiero estudiar algo relacionado con el universo con las estrellas eso fue cambiando a lo largo de la vida no siempre fue esa mi única mi único tema en el que me estaba interesada y bueno claro cuando estaba muy pequeña pues tampoco es que supiera precisamente ay que es la astronomía no sabía que quería estudiar algo relacionado con el espacio pero no estabas no estaba segura de que no sé qué tal cómo fue tu caso primos bueno tal vez a los siete ocho años todavía no pero después de los que diez años ya yo quería explorar el universo yo quería viajar a otros planetas a otras estrellas yo quería encontrarme con los ovnis yo quería todo eso entonces yo tenía mucha imaginación entonces este sí yo quería hacer muchas cosas Xochitl cómo fue contigo no yo cuando era niña quería ser más bien matemática o sea me gustaban mucho las matemáticas y quería estudiar matemáticas y también hubo un momento que quise ser escritora de ficción inclusive antes de entrar a la facultad consideré meterme a estudiar letras pero después dije bueno mejor estudio física y así puedo entender más sobre fenómenos astrofísicos y algo que también algún día consideré cuando era yo de prepa era estudiar oceanografía también algo que a mí me encantaba eran los programas de gusto pero nunca me gustó hacer prácticas de biología de laboratorio entonces quería estudiar algo del mar pero no biología por eso también consideré ser oceanógrafo muy bien muchas gracias y bueno el siguiente turno es de Mateo para realizar su última pregunta mi última pregunta es qué es lo más emocionante de su trabajo qué les gusta más qué les emociona más a ver Diana por ejemplo qué es lo que me emociona más va a sonar muy raro lo que me emociona más pero me emociona mucho cuando hay algo hay algún problema que no puedo resolver y que me lleva muchos días a veces tratar de resolver ese problema me emociona que muchas veces estoy tan tan concentrada en eso que a veces cuando estoy durmiendo sigo pensando en el problema y de pronto algo pasa que se me ocurre alguna idea y entonces al día siguiente me levanto muy emocionada y seguramente son los días que llego más temprano a mi trabajo porque entonces quiero enseguida poner en acción eso que se me ocurrió cuando estaba soñando esa es la parte más interesante la otra parte más interesante es asistir a los congresos porque los científicos tenemos que estar viajando mucho para presentar nuestro trabajo y discutir con más colegas de todo el mundo y eso es muy muy emocionante Xochitl bueno es curioso a mí también me emocionan dos cosas que a Diana una es justo cuando se te ocurre una nueva idea o cómo resolver algo que no has entendido y a mí también me pasa muchas veces que es o cuando me acabo de despertar o a veces hasta en medio de un sueño como que digo bueno a lo mejor es por ahí y algo que también me emociona es entender algo visto desde la perspectiva de algún otro colega como digo no es precisamente entender a través de la perspectiva de otro colega sino poner el rompecabezas junto cuando oyes una charla o lees algo que dices bueno esta piececita puede servir o se parece a lo que yo hago y también pues me emociona mucho participar en este tipo de eventos como hoy hablar con gente joven que sé que también le pueden apasionar estos temas y pues me emociona ver que hay niños interesados en aprender más de esto a mí en lo particular me gusta mucho dar pláticas en secundarias en algún momento divarias en primaria y pues ver que a otros chicos les pueda gustar lo que nosotros hacemos también me emociona mucho y bueno no sé si todavía voy a hablar pero de antemano felicito a los participantes por su entusiasmo y muchas gracias y para el caso de primos que más que es lo que más te gusta de tu trabajo es que es es un trabajo donde uno encuentra muchas personas interesantes este donde bueno primero quieres resolver un problema ¿no? muchas veces necesitas ayuda entonces lo puedes discutir y la discusión te alimenta te da muchas nuevas ideas y a veces lo discutas con alguien y te das cuenta que lo que yo estaba pensando antes está completamente mal todo entonces me voltean toda la cosa y eso me gusta porque eso quiere decir que hay mucho por descubrir ¿no? que las cosas pueden ser completamente diferentes como yo las pienso y que hay muchas cosas nuevas por ahí y también lo que me gusta mucho es que es un trabajo donde tienes que viajar mucho tienes que conocer gente de todos los lugares del mundo y tienes que por lo tanto y como la mejor manera de trabajar es en persona tienes que viajar mucho ¿no? entonces es bastante puede ser bastante interesante muy bien muchas gracias la siguiente pregunta la va a hacer Michelle que anda por ahí que no la habíamos presentado porque ella venía de la escuela pero ya está lista adelante Michelle mi nombre es Michelle Alejandra Riano Guillén tengo nueve años y mi pregunta es ¿ustedes creen que los cambios que se han presentado en el clima espacial puede afectar a la vida humana a corto plazo? y esta pregunta es para la doctora Sochitz a corto plazo bueno yo creo que hay fenómenos más adentro de la tierra que nos están afectando más a corto plazo pero pues si podría haber un fenómeno fuerte de clima espacial que podría causar tormentas geomagnéticas fuertes pero digo hace algún tiempo alguien preguntó creo que era en el Facebook que como veríamos bueno creo que esa no la leímos pero yo la leí en el chat del Facebook que como vamos a ver la muerte del sol desde la tierra entonces yo aquí quisiera ahora sí que aprovechando que me dieron la palabra comentar que pues nuestro planeta se está afectando más por fenómenos internos por cambios internos por contaminación por abuso de la ecología del planeta por no cuidar nuestros recursos entonces yo creo que los fenómenos de clima espacial van a estar afectando todo el tiempo al campo magnético de la tierra pero no de una manera tan sustancial como estamos afectando ahora a corto plazo al planeta entonces pues también quise mencionar esto porque pues ustedes son futuras generaciones y pues les va a tocar aprender a vivir de otro de otra manera para que pues nuestro planeta se conserve lo más el más tiempo posible Muy bien ¿Alguna otra pregunta Michelle? ¿Quieres agregar? Sí ¿Qué nos protege del clima espacial y qué puede afectar a esa protección? Esta pregunta es para el doctor Primos Lo que nos protege de la influencia de que puede tener el viento solar sobre la tierra digamos es algo que se llama campo magnético es como una fuerza que tenemos o sea alrededor de la tierra que hace que este este gas que proviene del sol no nos puede alcanzar ¿No? ¿Por qué es importante eso? Porque Marte por ejemplo Marte hace miles de millones de años tenía una atmósfera muy densa era un planeta cálido y tenía agua líquida en su superficie había ríos había lagos había mares pero no tenía se le perdió esta fuerza este campo eléctrico magnético pero entonces el gas que proviene del sol viento solar se llevó su atmósfera que ahorita es muy tenue y el Marte se enfrió y es un planeta muerto en tierra este campo magnético que sigue y va a seguir y nos va a dar esta seguridad ¿No? de que de que atmósfera se va a quedar y que vamos a poder existir en la tierra por muchos años más ¿No? Ahora no escuché había una segunda parte de la pregunta que no la escuché bien o me equivoco ¿Qué puede afectar esa protección o sea que puede afectar el campo magnético? Mira eso como o sea afectar de manera menor si lo puede este viento solar también pero de manera así global este el campo magnético este este escudo proviene del interior de la tierra hay una parte del interior de la tierra que es líquida ¿No? Entonces proviene de ahí este y realmente no hay mucho que lo puede afectar lo que más lo puede afectar es tiempo pero pues estaríamos hablando de miles de millones de años ¿No? Entonces no hay mucho que es que lo puede afectar así Muchas gracias y ahora el turno es de Ictan ¿No? De que gracias a ti Michelle ahora va Ictan adelante Hola me llamo Gustavo Romero Bermúdez y soy de la Ciudad de México y mi pregunta es ¿Qué consejos nos darían a los niños que nos interesan las ciencias espaciales y que queremos estudiar ciencias espaciales? A esta la va a responder para empezar Diana adelante Ok ¿Qué consejos les damos? ¿Qué consejos yo les daría? Uno preguntar 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 una parte bien importante de aprender es preguntar y a veces puede suceder que uno no pregunta porque de la pena o porque a uno no le gusta hablar que se yo pero siempre es preguntar ese es el primer consejo siempre siempre pregunten si algo no lo entienden a la primera lo entenderán a la segunda lo entenderán a la tercera eventualmente lo tienen que entender la otra es pues simplemente tienen que trabajar y trabajar y trabajar y mucho a la par de estar jugando y de estar haciendo todas las actividades ir con los amigos ir con la familia también hay tiempo para trabajar cuando entren cuando decían entrar a la universidad y puedan elegir su carrera se van a dar cuenta que hacer una una carrera universitaria requiere requiere mucha dedicación y la otra cosa que les sugeriría es que siempre tienen que verificar que están contentos cuando están con lo que están haciendo siempre que estén tratando de estudiar algo si eso no les hace muy feliz entonces ese no es el lugar para estar ¿qué nos dicen Sochi y luego primos? Sí yo añadiría lo que ya dijiste tú Diana justo esto de preguntar no ser tímidos y también observar yo creo que muchas veces aprendemos de mediante la observación y bueno también añadiría leer o sea buscar información quizás a ustedes ya les tocó vivir en una época que bueno está internet hay muchas páginas entonces pues investigar ser curiosos creo que es la curiosidad es una de las características más importantes que tenemos los científicos espaciales y bueno en general los científicos que nos gusta aprender y nos gusta aprender más allá de lo que nos enseñan en el salón de clases y bueno esto se logra con la observación y muchas veces Diana lo dijo un poquito más utilizando la palabra trabajo yo creo que si es trabajo pero cuando uno se está divirtiendo pues a veces no lo sientes tanto como trabajo otra sí pero hay muchas veces que como te estás divirtiendo pues hasta se te pasa el tiempo muy rápido y es justo porque uno está disfrutando lo que está haciendo y preguntar digo yo creo que ahorita ustedes están todavía muy chicos pero cuando vayan en prepa pues es también importante que pregunten a sus maestros que se acerquen por ejemplo con gente como nosotros que sabe de estos temas para que puedan decidir qué carrera seguir y dónde estudiar etcétera ¿Mi primo? Esto pues yo diría sean curiosos hagan preguntas todo el tiempo para volverse científico uno sí tiene que trabajar bastante pero lo que yo les consejería que siempre que les dicen tienes que hacer algo que lo vuelvan un juego ¿no? que lo vuelvan divertido eso incluye por ejemplo si en la escuela les dan tarea cuando hacen tarea haganla divertida porque les va a gustar porque van a querer buscar más van a querer saber más van a querer aprender más y les va a gustar y se van a divertir ¿no? este yo veo yo tengo una hija de ocho años ella por ejemplo si le dicen en la escuela para en la casa investiga tal cosa ella por ejemplo le gusta agarrar la tablet apretar en Google el icono de micrófono y decir Google a ver qué es esto y esto ¿no? entonces le gusta y este y después pues ya hace su tarea ¿no? este entonces esta es como que manera que que cuando pues sí hay que aprender cosas que que no se no vean como un castigo o algo sino como una diversión como un juego yo creo que esto es muy importante para mantener su interés ¿no? muchísimas gracias y la última pregunta que que nos va a hacer es la de Samuel adelante Samuel ok ¿cuál es el satélite de mayor alcance que como científico han enviado o han oído? este es para Diana eh otra vez Samuel porque no sé se cortó un poquito tu tu audio ¿cuál fue cuál es el satélite con mayor alcance que como ustedes como geofísicos han enviado o han escuchado? ah ok bueno esos eh los mencionó hace un rato eh Primoz eh y son los eh una una misión o un programa llamado los viajeros eh y esto es el objetivo de esta de esta misión era encontrar el confín de la de nuestra de la heliósfera del espacio donde está contenido todo el sistema solar y eh si mal no recuerdo esa es la misión justamente de la cual eh ha estado más lejana de nosotros de la tierra y eh de la que todavía hemos de la que todavía hemos tenido respuesta es decir de la que todavía hemos podido tener datos de 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 esta de esta misión eh para darte una idea de de por dónde eh está debe estar eh por ahí de las ciento veinte ciento treinta si como ciento veinte unidades astronómicas la distancia les repito la distancia entre el sol y la luna es una unidad astronómica eso por ciento veinte y esa es la distancia más o menos de la de la nave de la que tenemos de la nave que está más lejana y de la cuarto de edad tenemos información Muy bien muchísimas gracias bueno pues en Facebook estamos desbordados de comentarios tenemos este muchísima participación les agradecemos mucho y bueno Diana aquí también nos va nos va a seguir comentando algo adelante ah pues eh primero si en efecto agradecemos muchísimo que hayamos tenido tantas tantas preguntas en Facebook no nos da tiempo responder necesitaríamos varias horas para responder a todas estas preguntas pero estuvimos muy contentos de poder ayudarles con algunas de sus preguntas en relación al espacio al universo estamos ya cerrando la transmisión pero primero quiero agradecer a Carlos a Federico a Samuel a Iktan a Juan Pablo a Michelle a Mateo que estuvieron acompañándonos el día de hoy ya habrá otra ocasión donde podamos seguir platicando con ustedes también con toda la gente que nos estuvo siguiendo en el Facebook agradecerles a ustedes son fueron sus preguntas de verdad nos agarraron por sorpresa fueron muy entretenidas y muy interesantes y también pues quisiera agradecer a Xochitl y a Primosh que estuvieron muy dispuestos a entrar a esta dinámica de preguntas y respuestas con niños no estábamos seguros de que nos iban a preguntar pero salió muy interesante el resultado y pues nada agradecer a todos los que nos estuvieron siguiendo en la transmisión tenemos todavía un evento final para el ciclo de ciencias espaciales pero bueno este está dedicado estaba dedicado a los niños esperamos que lo hayan disfrutado mucho y recomendarles a todos aquellos que nos estuvieron viendo que pueden seguir la página de Facebook de ciencias espaciales UNAM donde van a tener también se pueden estar enterando de otras cosas y otras investigaciones que hacemos la gente del departamento de ciencias espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM me despido muchas gracias muchas gracias a todos gracias a Luis Mondragón que siempre nos está ayudando con nuestras misiones de la facultad de ciencias y pues bueno adiós a todos muchas gracias adiós hasta pronto adiós 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 adiós